¿Cuáles serían esas recomendaciones importantes para todas aquellas personas que decidan salir mañana a ejercer su derecho al voto? Eso es bien importante. Mira, yo revisé lo que dice la Comisión de Estudios de Elecciones y es bien importante que sepan, en el inciso número 2 dice que todos los que están trabajando en los colegios, funcionan en los colegios, se supone que tengan una buena mascarilla en el 95 o mejor y un face shield para atender a las personas y que haya hand sanitizer en todos los lugares y que estén marcados los espacios de distanciamiento. Mis consejos son los siguientes. Número uno, si usted entra a un colegio y usted no ve que la persona y los funcionarios no están adecuadamente cubiertos, proteste y exija que estén bien cubiertos. Eso es número uno. Número dos, todos ustedes deben tener una buena mascarilla como una N95 puesta y para protegerse mejor un face shield encima. ¿Ok? Esa es la mejor manera que pueden estar protegidos, aparte de mantenerse en distanciamiento. Distanciamiento, siempre hemos hablado de seis pies. ¿Ok? No es seis pies, es más de seis pies. La gente está diciendo a seis pies, estiran el brazo y sacan un número ahí a una distancia que no es correcta. Es más de seis pies y lo que algunos estudios indican que el número mágico es diez pies entre persona y persona. Así que usted tiene que ponerse la mascarilla, ponerse el face shield, llevarse un hand sanitizer a usted para que usted lo use a usted mismo. No confíe en que le van a dar uno allí. ¿Ok? Y estar pendiente con la cuestión esta de los materiales, porque estamos unos rumores por ahí de que de que si no tienes un Sharpie para marcar, no puedes botar. Hay personas que están diciendo que van a llevar su propio Sharpie para no tener que usar y contaminarse con el de allá. Pues mira, eso puede ser una solución. No sabemos. Lo importante es que sepan que sí tienen que impiar todos estos equipos del Sharpie que le den o lo que sea. Asegurarse que está bien. Si tienen una gran suerte como yo, que tengo un ionizer guindando el cuello, que es una cajita blanca, eso ayuda un poquito, pues también lo pueden usar. Pero bien importante, distanciamiento, mascarilla, un face shield y el hand sanitizer. Y después que boten para la casa, no se queden hablando por allí. Déjame hacer una notita aparte. Recuerden que la mascarilla buena, para que no contaminen a los demás, no puede tener una válvula. ¿Ok? Las válvulas, tú te lo pones, la válvula te hace sentir bien a ti, pero si estás contaminado tú, contamina a las demás personas. Así que, que sea bien claro eso. Una mascarilla sin válvula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!